Bienvenido y bienvenida a este mensaje del día viernes 13 de marzo de 2020. Esta es una lectura con una sola carta, manera de consejo que puedes aprovechar en cualquier situación de tu vida cotidiana. Así que este consejo puede ser útil para tu relación de pareja actual, puede ser útil también para tu economía, puede ser útil para tu trabajo, puede ser útil para una relación familiar o lo que sea. Lo que debes hacer es escuchar este mensaje atentamente, porque obviamente es un mensaje muy general y lo que debes hacer es escucharlo y tratar de apropiarlo a tu contexto particular para que te sirva en tu vida, obviamente. Vamos a ver qué dice entonces el tarot en el día de hoy, viernes 13. Bueno, veamos qué tenemos para el día de hoy. Yo voy a escoger una carta de acá, la del fondo. Bueno, tenemos el 6 de copas invertido. Bueno, 6 de copas es una carta que nos habla mucho del pasado, nos habla mucho también de recordar el pasado, de una relación del pasado y también nos puede indicar que hay cierto deseo, cierta nostalgia de que alguien vuelva a nuestra vida. Entonces, esta carta que nos está mostrando, nos está mostrando a dos personitas, dos niños, dos chicos que están entregándose el uno al otro estas copas, que ustedes saben que las copas representan los sentimientos y estas copas tienen todas en la parte de arriba flores blancas. Entonces, esto nos habla de la pureza de esos sentimientos. Entonces, sentimientos nobles, sentimientos transparentes, sentimientos de nostalgia, inocentes. Entonces, por esa razón, esta carta nos habla mucho de recordar el pasado, recordar cuando éramos chicos, recordar nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra familia, nuestros amigos de la infancia y recordar en general la infancia. Entonces, esta carta siempre nos conecta mucho con el pasado. Bueno, ¿qué nos dice la carta invertida? La carta invertida nos está diciendo que nos estamos atando mucho a ese pasado porque esta es la carta que nos está indicando que a veces tenemos esa actitud que nos dice que todo tiempo pasado fue mejor, que esa relación anterior fue mejor, que esa relación anterior no podemos dejarla, no podemos olvidarla, que no podemos olvidar esas amistades del pasado porque eran mejores, que no podemos olvidar ese tiempo del pasado porque éramos mucho más felices cuando estábamos chicos, etc. Entonces, es una carta que estando invertida puede ser un poco nociva con este día de conectarnos con ese pasado que no queremos dejar ir. O sea, el sentido positivo de la carta es que hay que recordar el pasado y que ese pasado nos sirvió para llegar a donde estamos hoy, pero es una carta un poco mala cuando está invertida porque nos está diciendo que nos estamos aferrando a algo que ya no está, algo que ya se fue. Entonces, ¿qué pasa en cuestiones amorosas? Entonces, esta carta nos puede estar recordando el inicio o los momentos felices de esa relación al principio o esa relación pasada cuando éramos felices con esa primera persona, con esa primera pareja, pero entonces la carta lo que tiene es que nos impide encontrar las cosas positivas que tenemos hoy. Entonces, ¿qué pasa con esta carta? En una relación de pareja, esta carta nos podría estar indicando que la pareja no puede conectarse con los sentimientos actuales, sino que están quizás un poco atados por esos sentimientos que los llevaron a estar juntos. Entonces, es como que yo estoy con esta persona porque ya llevo mucho tiempo, yo estoy con esta persona porque realmente ya nos tenemos mucha confianza, aunque la relación no está marchando muy bien, pero nos aferramos a esos recuerdos del pasado y entonces en ese sentido puede ser un poco negativo. En cuestiones de relaciones sociales también es una carta negativa porque nos está diciendo precisamente eso, que no estamos conectando con la gente de ahora, sino como que siempre estamos extrañando o estamos viviendo en el pasado. Entonces, en ese sentido, la carta nos está aconsejando el día de hoy que es importante desconectarnos un poco de ese pasado y enfocarnos en las cosas del presente. Porque la carta estando así invertida, con estas copas invertidas, nos está diciendo que nuestro corazón, que nuestros sentimientos están cerrados o que cerramos las puertas de nuevas amistades o cerramos las puertas de nuevas personas de confianza o cerramos también las puertas de nuevos amores o nuevas relaciones que nos lleven también a cerrar capítulos del pasado. Entonces, esta carta nos recuerda que ese pasado todavía está abierto, que todavía no podemos sanar esas relaciones, que todavía básicamente vivimos un poco atados en el pasado. Entonces, ese es el consejo del día de hoy. Tenemos que darle la vuelta a la carta, volver a confiar obviamente en la gente, volver a confiar en la posibilidad de encontrar nuevos amigos verdaderos y sobre todo la confianza de poder construir nuevas relaciones significativas, relaciones profundas, que nos permitan conectarnos obviamente con lo bueno del pasado como un lindo recuerdo, pero también cultivando las nuevas relaciones del presente como las relaciones que son las que tenemos actualmente. Entonces, hay que enfocarnos básicamente en eso, en recordar el pasado gratamente, pero no atarnos a él como si fuera lo único que existe y que el presente es un presente o un tiempo malo. Así que este es el mensaje del día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el mensaje del día de mañana, sábado 14. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.